Exacto, venga. Hola, Ade, ¿cómo estás? ¿Qué onda, mi Dani? Maquita. Hola, Dani. ¿Cómo andan? Pues mal por lo que está pasando en México, en muchas partes, lo que supuestamente tendría que ser un momento de recreación, cuando la gente va y se junta a jugar fútbol, como lo hacemos creo que muchos de las personas. Resulta que el lunes en la noche, y también voy a explicar por qué hasta hoy lo estamos dando la información, un, es que la palabra no es inadaptado, es un tipejo, es un maleante, no hay otra manera, se mete a la cancha un delincuente a dispararle tanto al árbitro como a los contrincantes. No, 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 no. Porque no les gustó la marcación, porque se estaban diciendo de cosas y desde afuera lo están arrengando para que vaya y, sí, dale un balazo y a la... Sí, sí, oye. Y dices, ¿qué te pasa? No ponemos todas las palabras que dice, pero ahí está el video, justamente cómo están los balazos dándolo. Ahí entra. Y después... Pero no podemos oír. Ahí está. Sí, sí podemos escuchar, claro. A ver, por favor. ¡Ya, Jalode! ¡Jalode! 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 ¡Jalode ya! Y justo le dije, porque hasta hoy, ¿no? Y es que no se había dado a conocer. No se había dado a conocer y la situación... Primero vamos por las dos. La policía hasta ayer a las 11 de la noche va a hacer un recorrido porque no tenía ninguna denuncia, no tenía ninguna investigación, no había nada. Entonces, la policía apenas ayer se va a dar la vuelta a las 11 de la noche y dice, no hay nada que reportar. ¡Pues no! ¡Pues no! Tres días después... Exacto. Abren esta investigación por violencia criminal en el Deportivo del Rosario, en Azcapotzalco, junto a la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Y, bueno, en las canchas bachilleres, quien resulte responsable. Es que dicen, es en Azcapotzalco y su barrio lo respalda. Y su barrio lo respalda. ¡No, no, no! Entonces, brutal. Y por parte de Azcapotzalco dicen, esa es una cancha privada, no es una cancha que sea del deportivo, de alguno de los nuevos deportivos que tiene Azcapotzalco. Estamos investigando cómo funciona, qué permisos tiene. Es como un deportivo privado. Está en el Rosario. Entonces, aquí, mira, como Poncio Pilar, ¿no? Pues sí, pero se sueltan los balazos. Exactamente. Entonces, dices, no es posible esto que está pasando, la verdad. Y digo, aunque haya sido en el fútbol la madre. Claro, o sea. O sea, donde sea. Y que estés molesto porque te van a marcar un penal, una falta y que no te guste. ¿Qué tienes que tener en la cabeza? ¿Qué te falta para decir, ve y palea al contrincante? Porque al final del audio, se alcanza a escuchar, me dio en la pierna, me dio en la pierna. Llamen, por favor, a una ambulancia. No, no, no. Sí, no, brutal. No le gustó el gol. No. Y bueno, si estamos con estas malas noticias de delincuentes y de inadaptados, ahora resulta que Diego, el tipo que metió la pistola al Estadio Azteca, ya tiene corrido. No. Vamos a escuchar este pedacito. A ver, pongan el coro. Diego Real es el tipo. Ahora resulta. Ahora resulta. Ahora es cero, ¿eh? Ahora resulta. Vamos a meter una pistola. ¿Cómo ves? No, no, no. Estamos bien mal, ¿eh? Estamos bien mal. Muy mal. ¿Qué más decir por qué? Sí, muy mal. Todo mal. Todo mal. Todo mal. Todo mal. Vamos a hacer una pausa y regresamos con mucho esta mañana. Hoy es jueves. Hoy viene la alegría del hogar. Viene Eric Rubín. Va a haber más deportes, más espectáculos, más gadgets, macabrón. Se va a poner bueno, se va a poner bueno. No se vayan. Nosotros seguimos transmitiendo incluso en cortes comerciales por nuestra plataforma de Saga y en Facebook y en YouTube, así es que por ahí también nos pueden escuchar.